Estamos bastante contentos de poder realizar las actividades en el ámbito de toda la ciudad y la Expo indudablemente que es algo muy tradicional de la ciudad y bueno, creo que tenemos que volver con todo, creo que hay muchas expectativas creo que es una buena oportunidad para darle una vueltita, mejorar todo lo que podamos mejorar hacerla más grande, yo creo que la gente hoy tiene necesidad de salir así que bueno, me parece que es una muy buena oportunidad y que hayamos empezado con tiempo es lo más saludable y bueno, también nos ha permitido que lo económico en cuanto no solo a la ciudad sino también al municipio ha estado bastante ordenado y eso nos ha permitido generar muchas obras, fundamentalmente el pavimento que es un déficit muy grande que tiene la ciudad llevamos ya pavimentadas 110 cuadras de pavimento desde que iniciamos la gestión hace 6 años hemos estado trabajando en el mejoramiento de la costanera que estaba muy venida abajo con el tema del tornado pero hay cosas que no se ven y que por ahí yo considero que muchas veces son más importantes nosotros estamos trabajando en el año 2017 en un proyecto de desarrollo estratégico de la ciudad para los próximos 25 o 30 años y hoy estamos concentrados en un proyecto de desarrollo económico para que generemos cuáles son los ejes de la economía en los próximos 25 o 30 años y bueno, estamos trabajando fuertemente en ello porque bueno, consideramos que es la forma de poder generar lo que todo gobernante quiere trabajo genuino para la gente, exactamente pero que mano de obra genuina porque el Estado no puede seguir siendo el garante de generar mano de obra porque no es sustentable, no tiene los sueldos que por ahí puede tener un privado así que bueno, en eso estamos Empezamos a trabajar con tiempo, con mucho tiempo queremos posicionar a nuestra exposición en lo más alto de la provincia que se pueda y bueno, hoy tuvimos el honor de que venga el señor Intendente y el señor Secretario de Gobierno empezamos a trabajar y vamos a contar con un fuerte apoyo del municipio a esta exposición Se hace del 2019 que no podemos hacer esta tradicional fiesta del pueblo y de la región así que será por eso también que empezamos bien temprano y bueno, esperamos, como te digo, que cada vez esta exposición, esta muestra sea más importante, sea más linda y que sea cada vez más regional Gracias a Dios, ya hay empresas que están solicitando su espacio son las empresas tradicionales vamos a disponer de un plano ya organizado y con los precios para que cada uno que esté interesado en participar de la muestra se comunique con nosotros para ir ordenándola para ese 23, 24 y 25 de septiembre Bueno, hoy uno de los temas fundamentales con el Intendente Ricardo Manera fue ese pero ya hemos ido trabajando con otros intendentes de la zona y bueno, a todos les ha gustado la idea así que vamos a brindarle un espacio a esas son microemprendimientos o empresas que recién están comenzando le vamos a dar la posibilidad que muestren sus productos en esta exposición que normalmente la visita mucha gente nos vemos en ese Gracias.